Hola a todos, hoy es un día muy especial porque estamos conmemorando el Día de la Mujer y como Unilever Colombia nos queremos unir a esta gran iniciativa para poder reivindicar los derechos de la mujer y trabajar juntos por la equidad de género. En esta compañía estamos comprometidos con garantizar que las mujeres puedan estar en puestos de liderazgo, pero no solo eso, creemos que es un propósito más amplio y queremos que las mujeres puedan también desarrollarse plenamente en todos los aspectos de su vida y en ese propósito estamos como compañía comprometidos a ser su mejor socio. También desde Unilever Colombia nos queremos unir a la iniciativa global de unirnos al movimiento Unmute, una iniciativa que intenta acabar con la violencia doméstica en contra la mujer, uno de los flagelos más terribles que desde Unilever no queremos tolerar y queremos unirnos para que este fenómeno no se presente por ningún motivo ni en nuestros hogares ni en ningún hogar de nuestro país.